de personas, es que no he ido a ver al pastor porque siempre está ocupado y a ti que te importa, si tú necesitas hablar con el pastor ve y hace una cita ve y habla con él, pero en general todos hemos escuchado la misma enseñanza todos, ya sea de tu pastor, de tu pastora, de algún pastor invitado pero todos y cada uno de nosotros oímos la misma palabra, la misma instrucción número dos, hay alguien aquí que no enfrenta ninguna prueba así como que está cubierto por una burbuja de santidad en donde no lo toca ningún virus ni el H123427 nadie, no hay nadie aquí que diga yo la libro, aunque sea de umbligazo pero la libro nadie, o sea que quiere decir que todos pasamos por las mismas pruebas, si o no todos, todos tenemos las mismas oportunidades, todos, todos aquí todos pasamos por el discipulado, todos incluyendo a Irene Amario ay boy, nosotros lo hicimos si, algún día que abramos el museo de vida nueva vas a ver el manual primero que hice hice los dibujitos a mano y con mi máquina Olivetti y mis, no, unos dibujos impresionantes si me pasé el kinder, la verdad reprobé palitos y bolitas pero ese fue el primer manual que el curso de discipulado mi esposa y yo lo hicimos pasamos por las mismas broncas por las que muchos matrimonios han pasado o sea, no hay de piña, aquí todos pasamos y todos tenemos las mismas oportunidades todos de crecer, de alimentarnos, de madurar de dejar formarse nuestro carácter de servir al Señor de involucrarnos en un ministerio de poder tener éxito sabes el viernes escuchamos se grabó la, 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 el estudio del viernes de varones, gracias varón pídelo qué impresionante lo que nos hablaron el viernes en serio me dejó impresionado porque si es cierto lo que decía este varón nos puso pero bien hecho y yo me fui rumiándole y todavía le sigo rumiando ahí y tiene razón a veces hasta nosotros los pastores tenemos la culpa oramos diciéndole Señor dale un buen trabajo que entra una buena empresa Señor y a veces hasta equivocadamente pedimos ¿quiere saber por qué? compre el CD usted hermana si si no hay varón en su casa y el que tiene sirve para dos cosas compre el CD comprelo la enseñanza estuvo muy buena y si puede lástima que no hay DVD pero bueno un día vamos a invitar al predicador a que venga y le enseñe a toda la congregación ambos tienen las mismas oportunidades usted y yo número cuatro aparentemente ambos construyeron la misma casa usted y yo pertenecemos a una sola visión aquí no hay visiones separadas todos estamos tras la misma visión semillero de líderes iglesia de naciones estaba un día un pastor aquí una mañana que vino un estudiante de un seminario aquí vino y yo presumiendo la visión y le digo a Mateito y a bueno a todos los que estaban aquí para no quemar a ninguno de los de la PGR y le digo oigan ¿cuál es la visión de vida nueva? ah porque le dije no usted pregúntele a cualquiera cualquiera y le dice ¿cuál es la visión de esta iglesia? y le digo a ver fulano ¿cuál es la visión de esta iglesia? a al otro ¿cuál es la visión de vida nueva? me queme todos estamos construyendo aparentemente la misma visión pero tenían actitudes diferentes tenían actitudes muteamos por favor muteamos porque se van a adelantar a leer no me sueltes el mutin gracias regresemos por favor a Mateo 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Mateo perdón 7.24 Mateo 7.24 le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca se dio lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina ok gracias me desmuteas por favor tenían actitudes diferentes uno dice la biblia que era prudente era previsor era considerado era cuidadoso y se fijaba en lo que hacía pero el otro el otro era insensato improvisor necio tonto descuidado no se fija bien en lo que hace te das cuenta yo sé que algunos están ya imaginándose algunos que conocen aquí practicar la obediencia escuche bien o lea bien practicar la obediencia se convierte en fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida usted cree que nosotros le decimos las cosas nada más porque no tenemos que decir recuerdo que yo estaba dando mi clase de teología pastoral ahí te enseño lo que es un pastor las características las 90 y tantas características que debe de tener un pastor o una pastora y a la mitad del curso se me acerca un hermano a la mitad del cuatrimestre me dice oiga pastor que cree me da mucha pena decírselo pero se lo voy a comentar me dice que cree yo pensé que ustedes los pastores nada más se dedicaban a sentarse con su biblia y estar preparando sermones le digo tu voz sea de profeta Dios nos permita eso imagínate el lunes voy al golfo un rato al vapor después me siento a leer la palabra ya el martes en la mañana después de un buen tenis me siento a meditar en lo que leí el lunes ya para mediodía con un buen almuerzo preparo mi sermón se lo doy a mis secretarios para que lo pasen en la pantalla en powerpoint en word no sé lo que sea sí me voy a comer una mojarrita un cafecito un cappuccino un chailate de los gachos que hacen aquí en talentos en las tardes ya se perfeccionará y voy a dar el sermón me regreso en la noche ceno no sé alguna de las Juanitas me hace masajito en los pies la lupita ora por mí para meterme a la cama y así toda la semana no y cuando va descubriendo toda la chambota dice no dice está pesado le digo y les decía yo al inicio del cuatrimestre esta clase es para desanimar desalentar a todos los que anhelan ser pastores ese es mi objetivo gracias a Dios no lo logro nunca pero al contrario se refuerza más su llamamiento practicar la obediencia se convierte en fundamento sólido quiero decirte que la palabra que tú escuchas es la palabra que Dios dice que tú necesitas escuchar si yo no digo que haya mejores y no lo dudo hay predicadores impresionantes impresionantes así como hay restaurantes en donde cada comida es un manjar pero a ti te toca sopa de fideo punto y hoy es de fideo y mañana es espagueti a la bolonesa y pasado mañana son opales con longaniza y al otro día son huevos conejotes porque Dios dice que eso es lo que tú tienes que comer aunque haya cosas que no te gusten que sepan estaba una de mis nietas con nosotros estábamos comiendo en la mesa y hizo hicieron en casa sopita de fideo con higaditos y corazoncitos a quien le gusta la sopa de fideo con corazoncitos ciegaditos chau chau chau